Animación en una pantalla LCD 16x2 o equivalentes, empleando la placa Arduino con una simulación realizada en Tinkercat. El enlace de la simulación es el siguiente, donde se encontrará el montaje realizado en Tinkercat con el correspondiente código. Para la edición de los caracteres, se empleó el siguiente editor, donde se muestra aquí el respectivo enlace. En el siguiente ejemplo de animación se mostrará cómo se logró el efecto del estado de carga de una batería. Por medio del editor de caracteres, se hizo diferentes instancias para la carga de la batería, en este caso son 7. De estas 7 tenemos los arreglos, que corresponden a cada una de las imágenes que conforman el estado de carga. Se copian los arreglos y los llevamos al entorno de edición de Arduino. Aquí se puede ver que se tiene la configuración de la pantalla, dependiendo del tipo de pantalla, si es I2C o pantalla de conexión paralela, se hará como que responde. Pero lo importante es la declaración de los arreglos. Aquí lo que se hizo fue adecuar el nombre, para colocar un nombre que se corresponda con lo que se va a hacer. En este caso va de batería 0 hasta batería 6. Y cada uno de los contenidos corresponden a cada una de las imágenes que componen la animación. A continuación, en la configuración setup, se dice que se va a ampliar una pantalla de 6x2. Y a continuación, se crean las diferentes imágenes que componen la animación, para que queden almacenadas en la memoria de la pantalla LCD. Nuestras imágenes van a ir de 0 hasta 6, teniendo 7 imágenes en total. Y aquí lo que se indica es el nombre de cada una de las imágenes y en qué parte de la memoria estará guardada. Recordemos que este batería 0 se corresponde a este arreglo de acá y así para cada uno de los arreglos. Una vez creado las imágenes, vamos a la función principal loop y allí tenemos un ciclo for, el cual es un ciclo que permite hacer recorridos de forma indexada por medio del índice i. Puede ser cualquier otra letra o variable, pero por formalismo se emplea i para indicar índice. Nuestro índice irá de 0, porque corresponde a la primera posición almacenada o la primera posición de la memoria de la pantalla, hasta el índice 6, si lo queremos ver es la última posición de la memoria de la pantalla o la última imagen guardada. Y este recorrido lo hará de 1 en 1, por eso tenemos imán más. Ubicamos la pantalla siempre en la columna fila 0, para que la imagen siempre se anime en la misma posición. Y aquí donde tenemos LCD Write, i es donde hacemos el recorrido por cada una de las imágenes que componen la animación. En este caso, el i inicia en 0, mostrará batería 0, se incrementará de 1 en 1, irá batería 1, 2, 3, hasta llegar a 6. Una vez que salga del ciclo, pues vuelve e inicia desde 0 y por eso es que vemos una animación cíclica. La función delay, que es el retardo, se ha colocado en 100 milisegundos y ya será preferencia de lo que se quiera visualizar, si se incrementa o decrementa. Continuando con el ejemplo de animación, este se ha complementado agregando el efecto de descarga de la batería. Por lo tanto, tenemos una animación continua de carga y descarga para la batería, tal como se puede observar aquí en la simulación realizada en Tinkercat. En cuanto al código realizado en Arduino, lo que se ha hecho es que se ha complementado agregando un nuevo ciclo FOR, que lo que hace es simular la animación de descarga de la batería. Esto se logró por medio de que el índice inicia en 6, lo cual corresponde a la batería llena, se decrementa de 1 en 1, mostrando el efecto de descarga, mientras se dé la condición de que I sea mayor o igual a 0, tal como se puede observar aquí. Arranca en la imagen 6, luego la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, hasta llegar a 0. Esto es lo que hace este ciclo. Una vez que termina el ciclo, se observa que nuevamente se reinicia el loop y se hace el efecto de animación de llenado de la batería, luego el defecto de descarga de la batería y así indefinidamente.